Iruñas Catasunes ha analizado las consecuencias de la llamada Ley Mordaza sobre los movimientos sociales, mediante una mesa redonda en la que han participado EH Bildu, Amnistía Internacional, Las CUP o Salaketa. Pues la valoración compartida aquí hoy en Iruña es que una nueva vuelta de tuerca es represiva que atenta directamente contra derechos civiles y libertades fundamentales, que también es verdad que es una vía represiva discrecional y que viene a ser prácticamente la 29ª reforma del Código Penal de la Democracia, entre muchas comillas, pero que viene a ser también una parte optar por la vía más administrativa y, por tanto, más arbitraria, es decir, ya fuera del marco jurídico ordinario y que también es inevitable contextualizarlo en un contexto de crisis económica, de auge de la protesta social y de legislación ad hoc, pensando en las protestas de la PA, pensando en todo lo que significa también la murmuración del 15M, de los indignados y nuevas formas de protesta social. Desde Salaketa la valoración que hacemos de la Ley Mordaza no es una valoración exclusiva solo de esa ley, sino que la ponemos un poco en contexto con todas las reformas y políticas que está adoptando el Gobierno, sobre todo nosotros con lo que más relación la ponemos es con la reforma del Código Penal y entendemos que todas estas reformas y políticas encaminan un poco a lo que es un Estado totalmente autoritario y que está llevando a cabo políticas del miedo contra los ciudadanos y legislando completamente en contra de la ciudadanía para que nos quedemos mansos y en casa con temor de hacer cualquier tipo de protesta social. Bueno, desde muchas instancias se ha comentado que la Ley Mordaza es un atentado frontal contra los derechos y libertades, tanto incluso los jueces y los fiscales y desde el propio Consejo de Europa, así se ha dicho, entonces mucho más aún desde todas las instancias de colectivos sociales, sindicales, políticos, es un retroceso que nos pone en las puertas casi del franquismo. Pero yo quería hacer un par de consideraciones, aparte de todo esto que se ha dicho, que es primero que esta ley se sitúa en un contexto bastante más global, se han modificado la ley de tasas para hacer la justicia más para ricos y menos para la gente normal, han modificado la ley de justicia universal, se está modificando el Código Penal, ahí está la ley del aborto, también atentando contra derechos importantes de la mitad de la población, se avecina también una reforma a la ley de huelgas, es decir, es todo un paquete, no es solo la ley Mordaza, sino que es un paquetazo que nos retrotrae eso, algo que he comentado antes, a las puertas casi del franquismo. La reforma de la legislación que afecta fundamentalmente a derechos importantes como es el derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho a la protesta lo vemos como una agresión muy seria a los derechos humanos fundamentales. Todas las reformas legales que se están viniendo encima, ojalá se consiga parar en algún procedimiento parlamentario, significaría que a la gente se le dice claramente, no tienes derecho a la protesta. Y en un tiempo en los que las protestas no solamente casi no son necesarias, sino casi obligatorias, ese no tener derecho nos lleva precisamente a decir, pues no, yo no me callo, nosotros no nos callamos, que es el nombre que da a la campaña que lanzamos precisamente por el derecho a la protesta. Venimos de una deriva autoritaria profunda, leyes Mordaza ha habido desgraciadamente en otros rincones del mundo, pero concentran las tres culturas penales más regresivas del siglo XX. El derecho penal de enemigo, aquel que dice que el problema no es lo que haces, sino lo que eres. Las doctrinas de seguridad nacional que hicieron añicos la América Latina, salvando todas las distancias. El enemigo es interior, es la ciudadanía, es la gente disidente. Y finalmente las doctrinas de tolerancia cero, importadas desde Nueva York, del alcalde Rudolf Giuliani en 1991, que es dispersar y eliminar la disidencia y la pobreza de las calles. Eso es hoy la ley Mordaza, aunque adelante la ley Mordaza de Fernández Víaz. Al margen de que es evidente este despropósito jurídico y político que se quiere hacer con ella, pero hay que hacer también hincapié en lo que ya tenemos. Es decir, que tenemos una jurisdicción especial, de excepción, una normativa también de excepción, que está produciendo que haya personas en la cárcel como Arnaldo Tegui, Miren Zabaleta, como que se castigue también a los tartalaris por el mero hecho de tirar una tarta a una presidenta, que hoy hayamos recibido la noticia de que se sigue torturando en las comisarías, el caso de Mendaza, que lo hayan denunciado con anterioridad veintitantos chavales y chavalas en el juicio denominado de Segui. Entonces, yo creo que hay que hacer referencia también en los peligros de la ley Mordaza, pero sobre todo también en la situación ya de excepción en la que estamos viviendo a estos niveles y que hay que meterlo todo un poco en el mismo paquete, no solo para que se agrave lo que tenemos, sino que la ya grave, muy grave situación legal que padecemos se consiga desmantelar. Nosotros, por ejemplo, en Salaqueta, junto con Salaqueta Vizcaya y Salaqueta Araba, hemos hecho un manifiesto que se denomina Movimiento por una Alternativa a la Cultura del Castigo, englobando un poco todas las reformas, que entendemos que el culmen es la reforma del Código Penal, porque es la máxima expresión punitiva del Estado, y un poco lo que queremos es hacer reflexionar a la sociedad en general que ante los problemas sociales y los conflictos sociales el Estado tendría que adoptar otro tipo de medidas que no fueran las meramente punitivas e instamos a la sociedad a que nos empoderemos un poco en buscar alternativas al castigo y no que pretendamos que todos los conflictos sociales, incluso los que se recogen dentro del Código Penal, sean siempre solucionados a base de castigo. Para ello solo cabe oponer la desobediencia civil colectiva y determinada, hacer imposible que se aplique ese cajón desastre represivo económico, la burro-represión, la represión económica, cuando es evidente que por otras vías represivas no funciona ya el control social y la cultura del miedo, entonces, por tanto, la vía económica. Un artículo confuso y caótico de 100 artículos creó...